Y... empezamos a grabar de nuevo Cuando uno vota, eh... Como si tú vota Te he grabado como tres partidas, bueno Choré, eh Y nada, son las doce Tres, tres para la una Cinco para la una Lindo, guan, este team de ninja, guan Al fincito El ninja, guan El ninja con ganas, guan Ahí ten ninja, soy el ninja otro No, no, hay un ninja purpura O si? No, hay un ninja rosado, que tiene los pies rosados Te vi, te vi Yo, yo soy sexy Yo soy sexy En los el ninja rosado Tanto culiao No, 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 ranger Agua, 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 agua Ah si me voy a hacer negro Ah, voy a hacer negro, guan Para ver el Nacho Soy un ninja negro, guan Se conecta La tarde aparece, guan Me ha agarido No, si Si para con el el leal, te voy a conectar Jajaja Me encantó ser esta guan Todos quieren matar aquí, todos quieren matar Todos quieren matar Todos matan, todos matan, guan Vamos, vamos, vamos Oye, eh, eh, oye Para Vaya, vaya Vaya Guan 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 Murió de catanaso, fud Guan La van a sacar acá Oh 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 Me encantó ese poder Me encantó ese poder Me encantó ese poder No, me encantó ese poder No, guan Me comento un baño Me pide así Estacionado aquí porque se me laggeó el tarro El tarro tiene problemas técnicos, guan Guan Guan, que mierda, guan Tenéis mejor PC que yo, guan Pero es que tú lo haces las mismas cosas que hago yo acá Tú no editas video, no? Ay, perdón, no editador, guan Yo menciono, yo me pensaba Ya, otro, yo, guan Digo No, dos puntos, dos, 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 dos Esta nueva comunidad regalará a Vanna Si, guan Va a ir para volver a la dictadura, guan Yutro si no la escuchas, si no la escuchas, yutro... Ya ves, ya Yutro vuela alto, guan Vuela alto Así viene avanzando Mueve Yutro vuela alto oscuro esperenme que lagazo se lleno de huevo mira mira Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Déjame, déjame, déjame. Qué mierda me hiciste. ¿Cómo hiciste eso? Con mi poder. ¿Pero con qué me quedo así los poderes? Con el 1. No, no tengo poder. Estoy quedando como desde lejos. Soy sexy. ¿Qué es eso? Uno con el escudo al fondo. uno con la escuelta vamos, mira, mira ohhhh ya ni una wea ya hay algo guerra ahí no puedo subir que lindo calma que estoy jugando de puertas hay puertas de acá cabrón no se vaya no te ayudes oye pero bueno hay escaleras de puertas llevo a arrasar a ti ah no el que valor es wea yo oye pero estos weales se paren a la mierda no hay nada antes pero no recogiendo cosas porque hay muchas cajas acá tira bueno tira siempre yo ando siempre yo ando ustedes no me comprenden no 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 por aquí no por aquí no por aquí no no items que no recogen buen espado no 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 me dejaron atrapado me dejaron atrapado me dejaron atrapado con todos los monos oh lo que ha activado lo encuentra lo que dice lo encuentra el plan de acceso no espérate si yo tengo el plan de acceso acá pero hay muchos monos espérate el plan de acceso lo tengo dentro si el plan de acceso lo tengo dentro ya espérate hackeo el tiro va a entrar al juego ahi esta que esta la wea mas mono mas mono mas ahi por este lado oooh se raro pucho la wea esta wea mira el mao te ayuda mira perdido no yo tengo ese wea si tambien lo tengo oh lo lazo que hace mi poder no creo wea uff uff es como es como un ala que hace hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno por aca cuantos somos? somos 5? somos 4 1,2,3,4 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 ganzera ahí marcharon neighbors 2,3 ,2,2,4 2,3,3 pasos 3,2,3,1. A ver, ya está. ¡Ay, joder! ¿Por acá la huevo? ¿O no? ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Estoy de la puerta? ¿Estoy de la puerta? ¿Quién está jugando a esa huevo? ¡Mira, ahí acá, ahí acá! ¡Mira, ahí acá! ¡Mira, la huevo! ¡La entrada está más fonde que la chucha, huevo! ¡Ajale el volumen! ¡Ah, hay que salvar a la tipo, huevo! ¿O no? Yo abrí una puerta y salió una tipo, huevo! ¡Qué mierda! ¡Ya, Pablo! ¡Todo aquí arriba! ¿Oye dónde están, huevo? ¡Para escuchar! ¡Es que no! ¡No! ¡Nos, vamos, no, huevo! ¿Estos huele quizás dónde están, huevo? ¡Nos! ¡Ya voy! ¡Estos huele tienen que estar a la concha de un lejos! ¡Pues huele no vamos a llegar a portar al final, huevo! ¡No, me caí! ¡Me caí, huevo! ¡Se cayó el polo, se cayó el polo! ¡Jajajaja! ¡Denme en el no, huevo! ¡Denme en el no! ¡Es una pistola! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Arriba? Estamos abajo. De abajo donde estamos delante de Phantom, hay un túnel, escondido. ¡Jajajajaja! ¡Denme en el no! ¡Denme en el no! ¡Nos, huele! ¡Nos, huele! ¡Nos, huele! ¡Denme en el no! ¡Tnenme en el no! ¡Hacias! ¡Gracias! ¡Hacias! ¡Nos! ¡Era vez! ¡Lol! ¡Esta rompe! ¡¿Uf! ¡Nos, huele, salga! Oh.. ¿Donde estan weon? Ven para acá, ven para acá ¿Era no fue weon? Oye, yo leía 5 puntos delante weon Nice Oye, ya pasó, ya veo donde están ¡Vamos! ¡Puta la wea, wea! ¿Pero cómo no nos siguieron? ¡Oye, dice Ren! ¡Oye, ustedes son muy rápidos, wea! ¡Sí! ¡No, espérate! ¡Mátenlo! ¡Yo voy a buscar a esta wea! ¡Mátenlo! Bueno, Nacho ¡Mira! ¡Me ven ahora! ¡Mira! ¡Me ven el mamá! ¡Sí! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ven acá! ¡Aca! 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 ¡Mira la wea! ¡Pachica, wea! ¡Aca, cojo, wea! ¡Oye! ¡Sí, wea! ¡Sí, wea! Hay un wea que está al lado mío y dice Ren 1, wea. Sí, a mí también me está wea-ando ese wea, pero es como un aliado o algo así. ¿Un Ren? ¿Un reen? ¿Un aliado? ¿Un reen aliado? ¡Está guiando! ¡Está guiando! ¡Está guiando energía! ¡Está haciendo mis poderes! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Al capo, wea! ¡Sí! ¿Tiene poder? ¡Sí! ¡Loy! Tengo la impresión de que ya pasamos por aquí, wea. ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Vamos! despídase chiquillos chau 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 chau